Bueno, espero que hayan puesto atención a estas lecciones que Marcela nos da cada semana. La verdad es muy importante, uno a veces entiende mal las cosas por no prestar atención a una simple letra, puede cambiar el significado total, tanto de una palabra y eso, el significado de una frase completa, uno tal vez quiso decir algo y la persona lo entendió diferente y no nos escuchó bien y cambió el significado totalmente. Así que le agradecemos a Marcela y espero que ustedes cada vez que inicia este programa pueda tener su cuaderno ya ahí listo, que diga extraordinaria para anotar cada una de las cosas que aquí se les enseña y la verdad es que juntos estamos aprendiendo hay cosas que son nuevas incluso para nosotros o que vamos desempolvando de quizás cuando estábamos estudiando nos las enseñaron y pues ya la hemos dejado ahí guardadas y le agradecemos a Marcela porque cada semana pues nos trae algo nuevo que podemos aprender y utilizar también cuando hablamos. Así es Jennifer, yo creo muchas veces nosotros decimos alguna palabra pero como la otra persona no nos puso atención, hace cosas completamente diferentes y como lo veíamos ahí en una de esas palabras que no se me queda bien cuál es el nombre como ella los da de las homófanas parónimas y todo eso, pero que nos ayudan a que nosotros podamos expresarnos de una mejor manera, tener una mejor comunicación, especialmente nosotros como padres con nuestros hijos a veces por una palabra que no digamos bien el hijo nos entendió otra cosa y luego nos enojamos porque no hizo lo que les dijimos y realmente fue porque no hubo una verdadera o una buena comunicación. Ahora vamos a continuación también con la sociedad femenil nuevamente, ellas han preparado otro de esos bonitos, de esas bonitas actividades que miércoles a miércoles están preparando para que nosotros como sociedad femenil, como mujeres podamos estar disfrutando de un momento bonito en la comunión con Dios pero también en comunión unas con otras, así que vamos al momento amigable. Música No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces, eso es uno de los motivos por el cual nosotros no debemos de darle el lugar que le corresponde a Dios a nuestro esposo. Mi amor, por favor, ven y a servirme, por favor. Ay, yo no, ¿por qué? Si mira, tus hijas me molestan, tu nieta me molesta. ¿Cómo quieres, mi amor, que yo te sirva? Felipa, ven y traiga la comida a mi esposo. Tú sabes que te amo, pero sabes que no te puedo atender. Mira todos los hijos que tenemos y ves los 10. Apúrate, sírvale, por favor. Gracias, Felipa. Soy tú, mi esposo. Hijos, ya llegué. Hoy sí fue muy cansado para mí este día de trabajo. Pero también quiero salir con ustedes y poder disfrutar algo por ahí, porque no lo he hecho en la casa. Nosotros vamos a ir a comer allá afuera, así es que vamos hijos y vamos a viajar rápido, porque también tengo que atender a su papá. Momentos. ¡Hay momentos! ¡Hay momentos! ¡Hay momentos! ¡Hay momentos! ¡Hay momentos! ¡Hay momentos! ¡Unidas! 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 ¡Unidas!